Crisis. Santos Laguna está viviendo su peor inicio en la Liga MX. El equipo de Santos Laguna está sufriendo en este inicio del torneo clausura 2022 de la Liga MX, donde el plantel de Pedro Caichina solo suma un punto en tres jornadas ya jugadas. Con la derrota de fin de semana en la jornada 3 del clausura 2022, Santos Laguna marchan con una sola unidad de las nueve posibles en las tres fechas y se ubican en el puesto 16 de la clasificación. Esta es la sexta ocasión que los guerreros tienen un inicio tan malo en torneos cortos del fútbol mexicano. Fue en el torneo de verano de 1997 al mando de Alfredo Tena cuando Santos Laguna inició con dos derrotas y un empate, pero en aquella ocasión supieron corregir los errores y terminaron ese certamen con 26 puntos. En la liguilla del verano de 1997 cayeron ante las chivas rayadas del Guadalajara en los cuartos de final con un abultado de gol 6 a 1. Para el año 1998, Santos Laguna volvió a tener problemas en un inicio del torneo. Fue al mando de Miguel Ángel Zurdo López. Santos comenzó con una derrota, empate y derrota y al terminar la fase regular del torneo del invierno 1997, el equipo finalizó con 17 unidades para recuperar el puesto 14 de la tabla. En el torneo Apertura 2005, Santos Laguna bajo las órdenes de Eduardo Yayo de la Torre tuvo sus problemas en el inicio del certamen. Al igual que en el mandato de Daniel Guzmán en el torneo Closura 2009, el inicio fue de dos derrotas con un empate. Este es el cuarto torneo en el que Pedro Caicina inicia con tres puntos o menos tras las primeras tres jornadas. En dos de las anteriores logró meterse a la liguilla siendo campeón en uno. Y hasta aquí el video, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo qué opinas de esta crisis en Santos Laguna.